Regresó Oscar Santis y regresó a un gran nivel hoy Fue la figura de su equipo con gol y con asistencia Para que el Dinamo Tbilisi cortara la racha de 5 juegos sin conocer la victoria Y es que tras quedarse sin minutos en los últimos 3 partidos Oscar Santis hoy volvió a ver acción y como les dije fue la figura El Dinamo Tbilisi tenía 5 juegos sin ganar los últimos 3 donde Oscar Santis no jugó Todos habían sido empates y hoy lo estaban perdiendo 2 a 1 hasta el momento del ingreso de Oscar Santis Que a los 76 minutos hacía su aparición en la cancha Y pues a partir de ahí iba a tener un buen partido Ya que al 89 llegó este gran gol, un cabezazo muy muy bueno de Oscar Santis Que es ya su tercer gol en esta temporada con el Dinamo Tbilisi Y pues que bueno la verdad es un gol que le va a dar mucha confianza Y es un gol sobre todo que también le puede dar confianza al entrenador para que lo ponga Recordemos que el Dinamo Tbilisi cambió de entrenador Es decir el entrenador que llevó a Oscar Santis a Georgia ya se fue del club Y pues obviamente que con un nuevo entrenador le ha costado un poquito más Pero con este gol yo creo que va a tener muchísima confianza Y si el gol le da confianza al minuto 90 más 1 ya en la reposición Oscar Santis asistió y su equipo le dio la vuelta para llevarse la victoria por 3 goles a 2 Tercera asistencia también para Oscar Santis en la temporada 3 goles, 3 asistencias, un gol y una asistencia hoy Cosa pues como les dije importante para que Oscar Santis pueda seguir sumando minutos Para que retome esa titularidad que tenía en el club Hoy una gran performance Gol, asistencia en apenas 14 minutos que disputó en este partido Y pues obviamente esto es bueno para él y bueno para la selección nacional Porque ya estamos a nada, a dos semanas de los próximos juegos de Liga de Naciones Y necesitamos a todos los jugadores jugando con ritmo Y obviamente que con estas actuaciones la moral de cada uno de los jugadores va a ir creciendo Gol y asistencia para Oscar Santis después de casi un mes sin jugar Es más si ustedes lo recordarán, él lo dijo acá cuando vino a Guatemala No había jugado en el último partido de su club Es decir, se perdió 3 partidos de Liga Pero también se había perdido algunos de Copa Ojalá que esta actuación le sirva muchísimo a él Y también al entrenador para seguir poniéndolo Me gustaría saber sus opiniones Las pueden dejar acá abajo en los comentarios ¿Qué les pareció el gol y la asistencia de Oscar Santis? ¿Creen que le puede ayudar a subir la moral? Y también a ganar en confianza de cara a lo que se viene Que es la recta final de la temporada Y de cara a lo que se viene en Liga de Naciones con la selección nacional Si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima Chao